Mi amor, te quería preguntar algo. ¿Qué pasó, preciosa? ¿Me quieres? Hay lo obvio. ¿Mucho? Mucho, con todo mi corazón. Te amo. ¿Y nunca me vas a dejar? Nunca, preciosa. Jamás en la vida te voy a dejar. ¿Y aunque te engañes? Ni aunque me engañes. Me puedes engañar mil veces y no te voy a dejar. ¿Y aunque te engañes? Y si yo te engaño, tampoco no me des. ¿Cómo sabes eso? Pues hay que ser libres de alguien, mi amor. ¿Liberales? Ya estamos en 2023. Pero ahorita hay que atrevernos a engañarnos, hermosa. Tú me engañas, yo te engaño. Sin dejarnos, ¿no? Y sin andar peleando. No había pensado... O sea, si tú me engañas, yo no te voy a pelear. Al contrario. Te voy a aplaudir. Soy capaz de comprarte los cuartos con velas y aroma y corazones. No hay peso. Pero si yo lo hago, tampoco me las hace miedo tú a mí. Ni me andes haciendo esos delitos. Esos panchitos. Qué liberal me saliste tú. Hermosa, estamos en el 23. Hay que hacer algo nuevo, mi amor. Lo mismo enfada. Si todos los días come camarones, te vas a enfadar. Y si yo todos los días como pescado, me voy a enfadar. Necesito cambiar. Un día como pollo, un día como pescado. ¿Entiendes? Otro día como una palabra real. Yo nomás estaba jugando con lo que te estaba diciendo. Pues es que no es juego, hermosa. Hay que atrevernos a hacer cosas. Si tú tienes ganas de estar con otro vato, dímelo, mi amor. Yo también te digo lo mismo. Tengo ganas de estar con otra vieja. Y no hay pedo. Pero ¿por qué te fuiste a estar tan lejos tú? Mi amor, no pasa nada. Tomémoslos con calma, con madurez en la mente. Esas son niñadas de andar peleando a la gente. Si tú tienes ganas de estar con otro hombre, adelante. Como te dijo, yo te lo apruebo. Felicidades, muñeca. Y si yo quiero estar con otra vieja, no me la hagas de pedo. Ni me andes helando, ni me digas nada, ni le digas nada a ella tampoco. Y no hay necesidad de que yo me salga de la casa ni que tú te salgas de mi casa. Mi casa es tu casa. Ya estás agarrando mucho rumbo, ¿no? Hermosa, tenemos cuatro hijos, mi amor. O sea, nos podemos engañar, pero no nos podemos dejar. Sigamos viviendo en nuestra casa. ¿Sabes cuándo te voy a permitir que me engañes? ¿Cuándo? Nunca, jamás. Mi amor, tómalo de la manera más atenta, más calmada, más relax, más alive, baby. Te hace falta, te hace falta más... Qué liberad me saliste tú ahora. Hay que divertirnos, mi amor. La vida es corta y se acaba. Hay que conocer de dos, tres cositas, de aquí a allá. Eso es lo chilo de la vida. No, porque... No, porque... Contarles a cabo lo mismo, no se puede, preciosa. No se puede. Sí, por eso te casaste, porque son dos casados, no tres ni cuatro. No, mi amor, pero me estoy dando cuenta que lo mismo enfada. Hay que tener otros aires, otro sabor, ¿me entiendes? Otro color. Sí, tú lo eres, ya estás viejo y ya estás viejo. Imagínate, yo estoy viejo, imagínate que te agarres un mato que está nuevo. Yo ya estoy rupón. Pero yo no quiero a nadie. Hermosa, pero yo sí, hay que hacer algo siempre. Hay que atrevernos a hacer cosas. Ya esta plática no tiene rumbo. Bye. De poco aguantas. No, 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 no.